Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. La iglesia en Venezuela es fe y actualidad. Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. 10 y 19 minutos y tenemos declaración de parte de Monseñor Azuaje, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos habla sobre esta posición que debemos de tener como cristianos. Y es que ir a votar se deja la conciencia de cada quien. Atención con esto. Ir a votar se deja la conciencia de cada quien. Y ellos ya lo precisaron en este comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que tiene por nombre también Más Allá de las Elecciones. Ustedes pueden también encontrar esta declaración en www.conferenciaepiscopalvenezolana.com Por el momento escuchemos a Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que habla sobre este documento y en particular sobre las condiciones que llevaron a estas elecciones y sus perspectivas. Escuchemos. Ha sido un camino muy tortuoso por parte de la oposición el ponerse de acuerdo, especialmente en tratar de llevar candidatos unitarios. Ha sido todo a una cuesta arriba. Y vemos nosotros hoy día que en varias candidaturas de gobernación a la alcaldía pues van dos o tres miembros de la oposición mientras el gobierno lleva un solo candidato, partido de gobierno. El otro aspecto que se da es la falta de creibilidad en el organismo electoral. ¿Por qué? Porque de hace muchos años el gobierno ejecutivo ha arropado todos los demás poderes. Y entonces esto ha traído como gran problema la falta de creibilidad que se ha tenido en el ente electoral. Últimamente pues hubo la designación de los nuevos rectores. Este es un momento de dar esa oportunidad para ver el comportamiento dentro del ámbito de los procesos, de los resultados mismos, de los mecanismos, de la imparcialidad, etcétera, que debería pues estar presente en este organismo. Y considero que todas estas cosas pues no ayudan a que el pueblo pueda tener una fe, digamos una confianza. Además el trabajo que ha tenido el gobierno a través de distintas instancias de querer dividir la oposición, de hacerse una oposición a su gusto, a su manera. Y bueno, esto también lo ha logrado. Entonces ver estas elecciones desde estos ámbitos pues siempre implica un reto fundamental que nos pone a nosotros ante unas actitudes de credibilidad o no credibilidad, pero bueno, que hay que proseguir y ver el resultado del día 21. También recordó Monseñor Asoge que compete a cada ciudadano asumir en esta situación, es decir, la situación de conflictividad y sobre todo del resquebrajamiento de la realidad social, política, económica, jurídica de nuestro país, la decisión de participar o no de estas elecciones regionales. La posición que nosotros hemos asumido es muy respetuosa. Tanto respeto como aquel que a lo mejor dice no tengo razones para ir a votar, como respeto para aquel que diga tengo razones para ir a votar. Compete a cada ciudadano asumir en esta situación, diríamos en cuál situación, la situación de conflictividad y sobre todo de un resquebrajarse de la realidad social, política, económica, jurídica de nuestro país. Esa es la situación. Entonces compete a cada ciudadano asumir en esta situación la decisión de participar o no. Pero eso sí, decimos los obispos, siendo conscientes de que cualquiera que sea, ésta tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país. Por eso ver este proceso electoral desde una dinámica de transformación de posibilidades, es decir, la posibilidad también de abrir un compás a los nuevos liderazgos regionales, locales, y que es necesario hacerlo, es necesario, pero con una nueva actitud. Una actitud no de revanchismo, sino de búsqueda de fraternidad, una actitud no de descarte, sino de inclusión, etc. Ahora, miraremos a ver si estos candidatos son capaces de realizar esto, porque es urgente en el país para no entrar nuevamente en una diatriba de delicosa, una diatriba de enfrentamiento, sino buscar con el diálogo y también la negociación, la salida pacífica y democrática a esta situación de ingobernabilidad que hay en el país. Declaraciones de Monseñor Azuaje, arzobispo también de Marcaibo, pero también presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Atención con esto, recuerdan los obispos, y hay que subrayarlo aquí, en fe y actualidad, que es decisión de cada quien, pues ir a ejercer su voto como ciudadano en estas elecciones regionales. Así lo han recordado también los obispos en Venezuela, con este comunicado más allá de las elecciones. 10 y 24 minutos, aquí en Fe y Actualidad, al regreso vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo al 0414-70015-33, canciones que alegran el alma, aquí en Radio Natividad. Ya rezamos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Una vacuna. Gracias por ver el video.